¡Ganazo para la gente de Jaén! ¿Cuántos son de figura? ¡Chiclayo! ¡Salud! ¡Ganazo para la gente de Jaén! Corazón ¡Ceen! ¡Ganazo para la gente de Jaén! ¡Dire! ¡Estamos mojaditos! ¡Y para la gente que se fue de Ecuador! Besan lagrimitas en mis ojitos Las lloro y las boto con mucho dolor Porque hoy he perdido a alguien en el amor Por eso yo lloro, lloro de dolor Se pierde y se cae, así se llamo Que pena, que pena, todo terminó Se pierde y se cae, así se llamo Por más que me duele, te tocó perder Amarte ha sido para mí mejor Que no había sentido nunca el amor Quizás es por eso no guardo rencor Al menos contigo conocí el amor Se pierde y se queda, así se llamo Que pena, que pena, todo terminó Se pierde y se cae, así se llamo Por más que me duele, te tocó perder ¿Dónde están las gentes felices, amigas humanos? Yo comprendí ¿Qué cosa? Recién hoy, entiendo amigo Que a veces se gana Y a veces se pierde No, a veces no se pierde Simplemente se aprende Exacto Exacto ¿Dónde están los soñados? Paltas arriba Algo bueno tenemos que sacar de todo eso Esa es la limita de mis ojitos La llora y las gozo, con mucho dolor Porque hoy he perdido, allí el amor Por eso yo lloro, lloro de dolor Se pierde y se queda, así se llamo Amarte ha sido para mí mejor Que no había sentido nunca el amor Quizás es por eso no guardo rencor Al menos contigo, conoce el amor Se pierde y se queda, así se llamo Qué pena, qué pena, todo terminó Se pierde y se queda, así se llamo Por más que me duele, te tocó perder José Neira José Neira Edwin Neira Alberto Melvarejo Salud Corazón Corazón Se Y para mi amiga Quina Y su zapatería Daniela Buti Corazón 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 Lord Verón Solo Zapato para la Cediciente, un saludo muy especial A las doce de base